Hace tiempo, la verdad, como unas tres semanas más o menos, aproximando, estuvo una pequeña audición, bueno, algo así, y lo cual estaba con otros músicos, pues claro, yo, para los que no me conozcan, yo toco batería. En esta conversación hubo un individuo que dijo algo que de verdad a mí me incomodó, no me molestó porque obviamente son gustos de otras personas, pero la verdad me incomodó bastante. El dicho fue el siguiente, yo cuando toco canciones los toco como el compositor de esta misma las hizo. Me incomodó bastante porque yo soy una persona muy creadora, no me la quiero tirar de un gran músico, pero estoy diciendo que de verdad me incomodó por eso. Yo sé que es algo estúpido, la verdad, es algo estúpido, es algo insignificante decir estas cosas, porque obviamente son gustos de otras personas, y si él es así, pues vamos a dejarlo así, ¿cuál es el rollo? Pero y pasa, resulta esto, que él dijo después de eso que quiere lograr el éxito tocando música, esto yo se lo respeto a muchas personas, porque así como yo quiero mis metas y yo quiero alcanzar mis sueños, él también puede hacerlo, ¿por qué no? Pero hay algo muy curioso, que la verdad, que si tú vas a tocar música fijándote de cómo lo hizo el compositor o el creador o X, Y y Z, entonces no estuvieras haciendo nada, sino que le estás dando el éxito al compositor, al creador, ¿no? Muchas personas dirán que no es así, porque hay muchos tipos de personas, así como grupos, que tocan covers, pero es muy distinto, ¿saben? Porque incluso los que están tocando covers, lo hacen a su manera, igual pasa con los pintores, igual pasa con los youtubers, igual pasa con todos, hasta con los arquitectos Si tú haces algo fijándote de otra persona, pana, le estás dando el éxito al creador Mira, pero Lucius, déjalo tranquilo, o sea, él solamente quiere decirlo, quiero hacerlo y ya Por ejemplo, hay dos diferencias grandes entre admiración y copia Para nada, al llegar a una persona no significa copiar, copiar es hacerlo exactamente, y copiando no vas a lograr nada En cambio, si admiras como que conchale, yo admiro a este youtuber porque tal, tal y tal Igualmente pasa con la música, yo puedo admirar a un gran músico sin tener que copiar Muchas personas se limitan en su imaginación, porque creen que su imaginación es muy pobre, o no va a servir, o más bien lo van a criticar por ello De algo que yo he aprendido mucho en la vida, es que de los errores se aprende Y obviamente, tú tienes errores, igual que yo, igual que todas las personas ¿Por qué no vas y dejas volar tu imaginación? Tu imaginación no es mala, porque es tu mundo a tu perspectiva Tú no puedes limitarte si de verdad vas a lograr algo, o de verdad estás haciendo algo ¿Por qué? Porque es de tu propia creación Y si unas personas te quieren y aman lo que hacen, entonces ellos no pueden limitarte por tu imaginación Porque si ellos te aman, también aman tu imaginación La imaginación es algo, una herramienta muy extraordinaria De verdad, es una de las grandes cosas que Dios hizo No sé si tú crees en Dios o no, pero yo creo que cada una de las personas es distinto Y cada una de las personas tiene aspectos distintos Y es lo que hace de este futuro, de este futuro, de este mundo más interesante Y no quiero saber de que no tienes imaginación o no, este, vas a tener éxito Nosotros somos como una piedra en bruto, un mineral en bruto, es como un diamante Obviamente tú no vas a cavar y cavar y cavar y vas a encontrar una barra de oro No lo vas a encontrar, porque el oro se procesa Igualmente somos nosotros, nosotros somos un mineral en bruto Cada uno distinto y cada uno de una especie distinta y única Porque nosotros somos minerales únicos en nuestra especie No voy a decir de que yo soy alguien demasiado original y que no me copio para nada Porque debo decir que yo me he copiado bastantes veces, mejor dicho Pero no importa si te copiaste o no una vez O sea, la copia también es parte de nosotros Pero depende de nosotros Si esa copia, nosotros como que la... 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 la camuflajíamos Tú tampoco dejes que te buleen o te hagan bullying Por... por tu trabajo Porque dicen, no, es que tú te pareces a tal o te pareces a tal o te pareces a tal No O que te lo digan de buena forma Por ejemplo, nah, güera, tú te pareces a Germán Porque a mí me lo han dicho Tú te pareces a Germán, tú te pareces a tal persona No vale A esas personas dile que no Dile que eres original Y que eres Lucio Bueno, Lucio soy yo Y para finalizar El éxito no es algo que tú trabajas para ello El éxito es algo que tú te mereces Porque muchas personas dicen que el éxito es como... Es que si tú trabajas 15 años y tú lo vas a tener Pues no, no es así Tú puedes trabajar 20, 25, 30, 40, infinidades de años Y puede que no tengas éxito y fracases El éxito se le da al que lo merece Al que de verdad, eh... Trabajó por ello Trabajó duro De verdad Tuvo los cojones para seguir La... la verdad El que dio todo lo mejor Para algo o alguien Si tú te mereces el éxito Él vendrá a ti Porque el éxito, como dije No se trabaja Se merece El destino O Dios Lo que sea que crea Va a decir Este chico Esta chica Se merece el éxito Toma Eres rico Y tienes una piscina de oro Con muchas chicas Soy Lucio Descanse y sueñe con los angelitos Ah, otra cosa más Nos vemos en la cima Chao, pues La... 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 la